Hola y bienvenido a un nuevo video de Rivera al 75 y la bomba informativa que nos ha llegado esta mañana a los medios de comunicación ha sido simplemente increíble. Como habéis visto en el título, Sebastian Vettel abandonó la escudería al final de esta temporada 2020 y es una noticia que sin duda no deja indiferente a nadie. Llevaban bastante tiempo la prensa italiana y la alemana hablando del tema de que Vettel estaba teniendo problemas con la negociación, llevaban casi un mes negociando y la escudería le dio un ultimátum de un contrato de 9 millones con una rebajada del suelo importante respecto al año pasado y solo con un año de renovación y puede ser que Vettel no ha querido aceptar el contrato y ya está y se ha salido de la escudería. Ya no sabemos si va a continuar en Fórmula 1, si se va a retirar definitivamente en un propio comunicado ha dicho que estos meses va a pensar que va a hacer y se le abren las puertas en varios equipos ya que va a haber un baile importante de pilotos para la temporada 2021. Entre los candidatos tenemos a Daniel Ricardo, a Carlos Sain, incluso se ha hablado de Fernando Donchul, aunque claro es difícil saber lo que va a pasar porque siempre la prensa intenta bombar un poco estas noticias, pero sin duda que se abra una puerta tan importante en la fila de Ferrari es sin duda uno de los hechos que puede marcar la temporada 2021. Teniendo en cuenta que el piloto que entre como no sea muy muy bueno va a quedarse como segundo piloto y como la estrella en Charleclero obviamente. Como digo se ha hablado de Carlos Sain, ya que su contrato en McLaren terminaba al final de esta temporada, pero probablemente no sea una buena opción para él ya que la que viene con la majez teniendo McLaren probablemente pueda luchar, aunque en cierto modo puede ser bueno, pero si llega a la escudería y no es capaz de estar a la altura de McLaren va a quedar rebajado un segundo piloto. También se ha hablado de Daniel Ricardo en su momento estos últimos años, pero tampoco sabe exactamente. Su contrato también acaba al final de 2020 y podría entrar. Y bueno, finalmente tenemos a Fernando, como todos sabréis dónde está la Fórmula 1, no tiene contrato con nadie y de hecho hace unos pocos días hice una encuesta por redes sociales comentando lo que a los aficionados les gustaría que hiciera y en la encuesta se hizo por Twitter o por Instagram, no me acuerdo muy bien. Salía que el 87% de sus fans querían verlo en Fórmula 1 y de hecho hace unos días por prensa dijo que dentro de poco diría lo que podría hacer. O sea que en el caso de que volviera a la Fórmula 1 lo haría con un equipo grande, siempre lo ha dicho. Y podremos ver a Fernando Alonso de nuevo de rojo. No se sabe, hay que esperar a ver qué ocurre a partir de aquí. Puede alargarse bastante el contrato de este nuevo piloto porque sí o sí alguien tiene que entrar obviamente, pero no sabemos quién. Habrá que seguir esperando. A ver a dónde va Vettel también, que si a lo mejor entra, por ejemplo, que digo yo, Carlos Sáenz o Denis Ricardo, quedaría una vacante en ese equipo y podría entrar en ello. O igual opta por la retirada. No se sabe muy bien lo que va a estar Sebastián. Habrá que esperar unos días, pero sin duda esta noticia no va a dejar indiferente a nadie y va a marcar bastante el pregurso de la temporada que he vestido. Gracias por la visita y hasta la próxima.